Ya que después del misil que le tiró a Mondino, que le dijo al ministro que se tiñe... Qué feo lo de Mondino. Llamativo en una persona que realmente se había comportado... Creo que ella no se tiñe. ¿Ella no se tiñe? Seguro que sí, se oye. Francamente, ese es el debate económico. Qué machirul ese comentario, ¿no? Parece la peluquería de Don Mateo. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención. Raro, raro. Diana Mondino siempre ha sido una persona muy correcta. Absolutamente, absolutamente. Me llamó mucho la atención. Fue un misil. Fue un misil. Fue un misil sano. Una tontería, básicamente. Absolutamente, un error. Realmente una tontería. Bueno, en fin. Sí, de una persona que tiene... No dice tontería. Claro, de una persona que tiene conocimiento profundo de la economía. Se podrá coincidir o no, pero digo... Destacadísima profesora. No pidas en esta campaña racionalidad. Entiendo. De eso hay faltante. De eso hay faltante. Bueno, pero si ya... Sí, y no lo consigue el dólar, eso sí. Bueno, gran abrazo para Adrián Rogora, que nos manda saludos. Gabriel Alberto González. Dan Lacadé, también. Muy bien. La amiga Marían Prandi, también. Mariana Casal. Sí. Mira, una reflexión. Dice, hola Carlos, una reflexión para tu odisea. A ver. Pensamiento del día. Todo pedazo de pan lleva consigo la triste historia de un trigo que pudo haber sido una cerveza. ¿Puede incluir un taxista que se llama Ricardo, que... Sí, cómo no. Ricky. Se escucha especialmente a Pablo. Sí, Pablo, Pablo, sí, Pablo, Pablo, que no se escucha. Pablo, que es un gran chofer. Y todavía lleva y lo escucha Willy con devoción, ¿eh? Sí, sí, sí. Un abrazo para Tommy, otro para Sandra Catalina y para Claudio, que dice, Carlos, buenas tardes. Va este chiste. A ver. A ver. Se encuentran dos amigotes. Uno venía llorando y el otro le pregunta, ¿qué te pasa, loco? Estaba mirando una porno y entró mi novia por la puerta. Pero no es para tanto. No entendiste, entró por la puerta en la película. Distribuyen. No. No sé. No me doch walking. No. No. Because. Best football is lui. N equal is.